Hola mezcladitos, ¿cómo están? Tenía tiempo que no grabamos en el centro de mando. Vamos a configurar este mode. Resulta que funciona perfectamente, pero el cliente repartió la clave y ahora es el internet de la zona. Vamos a modificarlo. Rueda el video. Ok amigos, digamos que tenemos el modem, está funcionando, todo está perfecto, podemos probar con, puede reproducir cualquier video, o el canal de Mecladito, nuestro canal, y todo está funcionando de maravilla. Ok. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, a veces podemos tener este tipo de modem, mejor dicho, tenemos la virtud que ya nos viene con wifi y una clave preestablecida que está indicada en la caja o en la etiqueta del mismo modem en la parte trasera. Pero lamentablemente cometimos el error de difundir la clave y ahora nuestro modem es el popular de la zona. Entonces queremos modificar su clave o inclusive podemos modificar el nombre del SID, el nombre que se visualiza en wifi. Para hacer eso nos dirigimos a esta IP 192.168.11 Enter. Y aquí estamos en la página de configuración de nuestro modem, en el cual nos pide un usuario y una contraseña. Si en el caso de que a ustedes no le aparezca el nombre del usuario y la contraseña, el usuario es admin. Aquí se los voy a mostrar. Aquí comete un error porque se escribe simple en minúscula. Admin en minúscula y la contraseña es CANTV, pero en vez de una A lleva un arroba. CANTVWIFI2000. Tal cual como está aquí. Cópienlo y de todos modos se lo voy a dejar en la descripción. Cópienlo y lo pegan. Acá. Y le damos iniciar sesión. Y aquí estamos dentro de la configuración del dispositivo. Nuestra configuración del wifi es WLAN. Nosotros podemos cambiar tanto el nombre como la configuración de la IP. Pero lo que nos interesa es cambiar la configuración de la clave. De la clave. Para eso nos vamos a básico. Vamos a WLAN. Y aquí tenemos el nombre que aparece en nuestra red. Vamos a colocar la clave. Vamos a colocar la que queramos. Y la clave que ya tiene preestablecida. Podemos también hacer otros cambios. Pero con lo único que nos vamos a meter es con nuestro nombre. Vamos a colocar prueba. Y en el caso de la clave también vamos a colocar para asimismo mayúscula prueba. Eso va a ser por ahora nuestro cambio. Vamos a enviar. Nos marca que es una clave muy básica. Podemos colocarle al final. 01. Entonces prueba en mayúscula 01. Vamos a enviar. Y listo. Ya fue aceptada. De todas maneras. Teniendo ya nuestro usuario. Nuestra clave. Podemos hacer un cambio cuando queramos. Y si cometemos algún error. Reseteamos el modem desde el botón reset. Y todo va a quedar como original. Vamos a hacer la prueba. Cerramos. Y para una mayor seguridad vamos a apagar y encender el modem. Aquí notamos que en la parte del red se desconectó. Volvemos a encender. Esperamos un momento mientras toma la señal ADSL. Hace la conexión. Y cortamos y hacemos hasta que se conecte. Ok. Y aquí comprobamos que se acaba de conectar. Vamos a cerrar. Y abrimos otra pestaña. Podemos colocar cualquier cosa. Prueba. Perfecto. Podemos inclusive aquí buscar en YouTube. Bueno. Perfecto. Y esa fue la configuración. En la parte manual. Vamos. Nos dirigimos a nuestro celular. A cualquier equipo wifi. Y buscamos nuestra red. Y bueno. En nuestra configuración. Tenemos la red prueba. Prueba. Escribimos. En mayúscula. Prueba. 01. Conectamos. Listo. Estamos conectados. Buscamos YouTube. Y ya estamos en línea. Y eso es todo. Y bueno mezcladitos. Espero que les haya gustado el video. No fue algo largo. No es muy complicado. Tú mismo lo puedes hacer. No es difícil. Solo tienes que modificar el nombre. Para distraer a los demás. Para que no sepan que cambiaste la clave. Y tu clave a tu gusto. Así que. Gracias. No se te olvide. Suscríbete. Dale a la campanita. Pulgar arriba. Y por qué no. Comparte el video en tus redes sociales. Hasta la próxima. activists nascendencia. No. 5 Tuscríbete. 9 2 Nós estamos en más. Suscríbete. 3 4 2 3 2 2 2 1